Otro plan, otra vida y de pronto yo estaba rendida Vencida por ti, sin que pudiera darme cuenta Burlaste todas mis defensas Fue un asalto sin manos, arriba sin armas Ni huellas, testigos ni pistas Llegaste así sin previo aviso Y entraste sin pedir permiso Cadé, cadé ¿Por dónde te metiste que ni me enteré? Cadé, cadé Y ahora estás viviendo dentro de mi piel Cadé, cadé ¿Por dónde fue que entró você? Cadé, cadé Cadé, no sé Só sé que yo ya me apañonei Te atrapaste, instalaste tus sueños Tus ganas haciéndolos parte de mí Y ahí ya no me dio más opción Veio morado en el corazón Con un asalto sin manos, arriba sin armas Ni huellas, testigos ni pistas Llegaste así sin previo aviso Y entraste sin pedir permiso Cadé, cadé ¿Por dónde te metiste que ni me enteré? Cadé, cadé Y ahora estás viviendo dentro de mi piel Cadé, cadé Cadé, cadé Cadé, cadé Cadé, cadé ¿Por dónde fue que entró você? Cadé, cadé Cadé, cadé Cadé, cadé Cadé, cadé ¿Por dónde te metiste que me enamoré? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!